Hoy lo que estamos discutiendo es cuál es el modelo de país que queremos, cuál es el modelo de desarrollo que proponemos, sobre qué base se genera la riqueza de nuestro pueblo. Y hay dos modelos claramente distintos. A mí no me gusta el populismo, lo he dicho y lo repito. Creo que es hambre para mañana. Creo que es un desarrollo que no asienta sobre bases firmes, sólidas. Creo que es engañoso y que tiene algunos deslices éticos. Como dijo la gobernadora el otro día, robar no es un deslice ético, es robar. ¿De qué me están hablando? No, pero robamos por la que íbamos para el pueblo. ¿Qué es para el pueblo? Roban son ladrones. Y no se puede robar en nombre del pueblo. Y por eso digo que esta elección es fundamental. Primero, porque se dudaba si un gobierno no peronista podía terminar el mandato. Y algunos se ufanaban, si no podés, se está terminando de gobernar. Y hay altísima chance de volver a ser gobierno, hecho histórico e inédito en la Argentina, que garantizaría un paso más en una madurez que estamos construyendo entre todos, aún con el sacrificio, aún con las vicisitudes que nos toca pasar. Sabiendo que hay mucha gente que le cuesta, que necesita algo mejor. Pero para ese mejor, lo primero que te piden es trabajo. ¿Y de dónde vamos a sacar el trabajo? Vamos a tener más empleados municipales, más empleados provinciales, más empleados nacionales. Lo que tenemos que tener son empresas, negocios, vender. ¿Vender a quién? A todos. A los de adentro y a los de afuera. Y el negocio nuestro, como país, está en desarrollar todo lo que tenemos de bueno. Tenemos todo, señores. Recorran el país y tenemos todo. Energía, grano, carne. Lo que se le ocurra tenemos. Y tenemos gente capaz. ¿Cómo nos va? Como nos va, no se puede entender. Y ahí está la raíz del problema. ¿Qué políticas utilizamos para desarrollar eso? Para desarrollarnos. Trenquelauken, la provincia y el país. Trabajemos juntos, juntos por el cambio, para seguir adelante en este cambio cultural que tenemos por delante. Con ese desafío épico que nos da esta elección. Va a ser una tarea importante la que tenemos todos nosotros por delante. Pero sin ninguna duda vamos a tener la satisfacción de poder llevar el mejor mensaje, la mejor propuesta, con la honestidad intelectual que merece nuestro pueblo para secarlo adelante de la decadencia y el atraso que hoy tenemos. Gracias. 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 Gracias.